Bueno este tutorial es más o menos para mostrar cómo hacerlo de la contraseña maestra y cómo se utiliza primero después ya teniendo instalado el opera obvio vamos a opera configuración opciones que se puede ir control más f12 luego vamos a en la pestaña de avanzado tenemos que ir a seguridad acá abajo red de seguridad y acá crear contraseña maestra a mí me sale contraseña actual y para poner una nueva no porque ya tengo la contraseña maestra entonces está se genera la contraseña maestra y luego bueno esto ya está aceptar entonces yo quería mostrarle más o menos cómo funciona acá entrando un sitio del cual yo ya estoy registrado ya la guardé porque lo que tienes que hacer es cuando entras al sitio le das guardar que te pide acá arriba una barrita guardar entonces ya la tengo guardada entonces vamos a darle iniciar sesión y acá tendría que poner nombre de usuario y contraseña tendría que ponerlo a mano bueno o puedo hacer clic en la llavecita o haciendo como me dice ahí control enter entonces yo lo que voy a hacer es ni preciso poner el ratón ni nada ahí solo aprieto control enter y automáticamente ya estoy dentro ya se puede ver acá que estoy logueado como usuario y bueno eso sería todo más o menos cualquier duda o comentario se lo responderé lo mejor lo antes posible bueno espero que le haya servido y si les gusta darle like gracias gracias